¿Hay un remedio para que cuando piques cebolla no llores? Pues no. ¿Qué remedio se te ocurre que te tapes las agafas? No, no. ¿Un remedio de hacer algo que hagas? Dejar de pegarle a mi vieja cuando estaba despegando. No sé, güey, no. Bueno, es que está extraño y está bizarro. O sea, bueno, más no bizarro, está raro. Si te pones a masticar chicle mientras picas cebolla, no lloras. ¿En serio? Ahora, compruébenlo, vea, y digan, es puro pedo. No lo comprobé yo, solo leí la nota. E irresponsablemente la comparto. Qué interesante, güey. Sería muy chido que... Porque hay un chino de gente que se dedica a la cocina. Imagínate que digas en el restaurante donde trabajas, que digas, bueno, todos los días que corto, no sé, 100 cebollas, 200, 300. ¿Cómo voy comiendo un chicle? Tú con el chicle en chinga, va, y ya. ¿Está bien chido, no? Está bien chido, pero al masticar no se te meterá así el saborcito de la cebolla. Yo creo que sí, pero ya sería lo de menos. Ahora, ese ya sería otro tema. Ok. Ahora tienes que comer cebolla con sabor a... Es un cagadero, ¿no? Y ahora hay que tapar el... No, pero sí está mamón. O sea, como dices, sí hay mucha gente. O sea, si te dedicas al gremio alimenticio y puntualmente eres de los que está cortando cebolla o incluso manipulando cebolla. O sea, porque no tienes que ser chef ni en un restaurante, perdón, el que la pizca, o sea, el que la agarra, el que la recolecta, el que la transporta. Sí. El que todo, güey. Sí, sí, traes cebolla, te le dan. Digo, si traes cebolla, si traes un chicle, te le dan. Entonces ya sabe mi gente. Ya sabe toda la gente que trabaja con cebollas. Con la señorita Cebollas. Chicle. Chicle para todos, chicle para ti.